El compañero Martín Zabatella hoy nos ha acompañado a visitar a los compañeros de Carboclor que han perdido su fuente de trabajo y que además no se les respeta lo que legítima y legalmente le corresponde que es el 100% de la indemnización a raíz del despido que llevaron a cabo. Así que bueno, nosotros estuvimos todo el día y hoy Martín se solidarizó con los compañeros trabajadores y hoy nos vino a acompañar y estuvo dialogando, charlando y por supuesto manifestando su máximo apoyo ante la triste situación que viven los campanenses que se quedaron sin el sustento de sus vidas. Es muy doloroso lo que está viviendo nuestra patria, es muy doloroso lo que vive la Argentina. De Ushuaia a la Quiaca todos los días los argentinos de Argentina estamos un poquito peor. Los trabajadores, las trabajadoras, los sectores medios, los pequeños productores, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, todos los días hay persianas que se bajan, hay fábricas que se cierran, hay hombres y mujeres que se quedan sin trabajo, por lo tanto hay consumo que baja. Tenemos noticias tristísimas como es la baja del consumo de leche, por ejemplo, en este país, los pibes y pibas que no pueden tomar la leche, o sea, digamos, estamos viviendo una situación de profundo deterioro económico-social, hay un retroceso muy grande y nos duele, pero al mismo tiempo hay esperanza y yo creo que Unidad Ciudadana expresa eso, expresa la esperanza de ponerle un freno a estas políticas, de ponerle un freno para volver a tener futuro, de encontrarnos todos y todas, de encontrarnos los argentinos y argentinas que no queremos que el país siga retrocediendo, sin mirar para atrás en el sentido de no preguntarnos si no votaste, si no votaste, a quién votaste, encontrémonos todos los que no queremos que la Argentina retroceda, que la Argentina vuelva a otras épocas tristísimas que tuvimos que vivir los argentinos, que son estas mismas políticas económicas. Hay un modelo, hay un modelo, esto es un gobierno de corruptos, de inescrupulosos, de saqueadores, de ricos para ricos, es un gobierno de pocos para pocos, que vienen a poner en sus pocas manos lo que es de todos y de todas, en realidad es un gobierno de deseos que vienen a ser más que un plan de gobierno, un plan de negocios y eso es muy doloroso, pero insisto que hay esperanza, es la esperanza que encabeza Cristina con esta lista de candidatos y candidatas a nivel nacional, a nivel provincial y la lista municipal con Alejo a la cabeza que yo creo que representa con absoluta claridad esa vocación de ponerle un freno a estas políticas y de recuperar el futuro. Bueno, parece que Unidad Ciudadana justamente expresa esa propuesta, como decía, de la construcción de un país para todos, para todas, de una propuesta de amplitud, de una propuesta que quiere convocar al conjunto de los hombres y mujeres de la Argentina, vengan de donde vengan, para construir una nueva mayoría que permita volver a tener un camino de crecimiento con inclusión, de una nueva matriz productiva y distributiva más justa, de volver a poner el eje en el trabajo, en la producción, en el consumo popular como ese círculo virtuoso para ese crecimiento con inclusión.